Vecinos de Montalbán 3, de la transversal, una calle transversal de la calle 6, piden la presencia de Hidrocapital para que atienda este bote de agua, que ya tiene más de dos meses. Así lo informó para el pitazo la señora Ricardina González. Para el pitazo, Griselda Acosta. Un modo místico.